Pero atención a esta noticia que es muy importante porque atención a lo que dice, dice el freno del Supremo a la Fiscalía Europea abre una grieta en la estrategia de defensa de Begoña Gómez. Estamos hablando, señor Dalmau, del freno del Supremo a la Fiscalía Europea respecto al caso Coldo. Ahora el juez Peinado le dio una parte, una pieza a la Fiscalía Europea que podría reclamar. ¿Por qué? Explícanos. Bueno, en este momento la pieza que le ha dado es una de las partes, una pieza separada directamente de la parte general que representa todo esto. Pero claro, lo que ellos intentaban era desactivar precisamente todas estas acusaciones. Estamos viendo desde el hecho de la cátedra, estamos viendo también el hecho del software, estamos viendo el hecho de incluido el tema de la trama Coldo, estamos viendo también el tema del rescate de Europa, que hay que dar un dato, de unas concesiones de medio millón de euros a unas concesiones de 10,5 millones de euros durante el tiempo que han estado el señor Sánchez Pérez Castejón de presidente de gobierno. Bueno, curioso. Pero con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que intentan de alguna manera a través de Europa intentar romper esta unidad de criterio que existe en este momento, porque, repito, son muchos los temas que están puestos sobre la mesa y los quieren trocear para de esta manera intentar desactivarlos. No van a poder precisamente por las pruebas, por el hecho de que en estas instrucciones o en estas diferentes instrucciones que tenemos, la calidad de las pruebas son de tal magnitud que en este momento están acorralados y prueba de ello que Moncloa se sienta acorralada directamente porque yo acabo de decir prácticamente cinco o seis cuestiones, de las cuales mucho me temo, pero muchas de ellas se van a dilucidar en contra de Moncloa. Bueno, es que esto tiene ya un aspecto de corrupción, pero vamos, incrustado. O sea, yo creo que ahora mismo ya la opinión pública, por mucho que lo quieran tapar, por mucho que le hayan dado 150 millones de euros a las, bueno, hoteles estas que están con un montón de tertulianos diciendo que no hay nada y muchos tertulianos en las radios, que no hay nada, que no hay nada, ¿cómo que no hay nada? Pero es que además son muy pocos los que están... José Borrell dijo que no había nada, ¿eh? Vamos a ver. José Borrell hace tres semanas dijo que Begoña no estaba imputada. A ver, el problema que han tenido es que al saltar del Africa Center a una cátedra y a los negocios relacionados con lo público de forma directa, porque vamos a ver, la corrupción es espantosa y no solamente en España. Hay muchísimos sitios, yo veo la Unión Europea, el Parlamento Europeo, aquello que pasó del Qatar Gate, Marruecos Gate y todo esto y sabes que es espantoso y lo intuyes, ¿no? Pero claro, aquí han confundido la forma de hacer negocios ya incrustándose en lo público. Y es que lo público tiene procedimientos y lo público tiene unas leyes muy estrictas que luego se aplican o se aplican, los pillan, los pillan, los cogen los seres, luego los quieren medio amnistiar, que no está la amnistía, sino que es otra cosa. Pero lo público deja rastro. ¿Por qué? Porque tiene unos procedimientos tan rigurosos que al final la gente tiene que ir firmando cosas. ¿Por qué Begoña Gómez se le ocurre hacer cartas de recomendación a Barrabés? ¿Por qué? Porque la confusión y el desconocimiento de lo público hace que tú te pringues hasta lo indecible. Si esto hubiera sido en un tema estrictamente privado, la FICA Center, que se reúnen, que luego se reúnen para cenar y se ponen de acuerdo unos y otros y se hacen negocios y luego se firman unas cosas en subvenciones, pero tú no te enteras. Pero es que aquí ella se ha incrustado directamente los procedimientos de la administración. Y esto va dejando un rastro horroroso. Por eso yo siempre he dicho que había que mirar en la parte pública. Porque la parte pública, para alguien como ella que no conoce y que nadie le ha parado los pies, eso también hay que entenderlo. Y a mí me duele mucho que en lo público los funcionarios no le hayan parado los pies a esta señora. Pero ahí es donde va a estar la perdición, no solamente de Begoña Gómez, sino también de Pedro Sánchez. Porque es infumable. Ahora mismo ya somos conscientes de que ellos llegaron a Monclo a tomar posesión de España y de sus instituciones. Y ahora estamos viendo las consecuencias de todas las firmas y todas las barrabasadas que ha hecho. Barrabés, barrabasadas... También podemos hacer algún juego de palabras.